Música Música Y no voy a perder la mano Me sirve más que esta joya A debajo del asiento Se encontraba la pistola Pensa sin lograr Tentarla Se va a poner A la bola ¡Cierra mi campo! ¡Cierra! ¡Cierra! Música Era entre los asaltantes Y alcanzó a tu parada Pero el otro que guardaba El tiro le disparó Pero al echarse la boca Me del suelo lo tumbó Música Herido como soy yo Le montó su camioneta Manecó a esta cuñaca Para ver si se salvó A llegar a la cruz roja La vista se le enamoraba Música Y para no cuidar los señores Por eso se olvidó real Por la venta de los pantalones Por el que cayó González Porque eran tres alimanes La cárcel no fue a pisar Música Estaba con la banda Flor del Campo Mi compa que nos salva Pues es todo mi compa Gracias Gracias Gracias